Ahora, puedes tramitar tu récord polisivo en línea. ¡En minutos! Ingresa con tu usuario y contraseña con el que ya estás registrado en www.panamanlinea.gov.pa. Sigue los pasos... ¡Y listo! Tan fácil como hacerte tus tostadas. Récord polisivo en línea. Es rápido, seguro y gratis. Para consulta de cualquier trámite en línea, llama gratis al 311. Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Innovamos para ti. ¡Gracias!